Bueno, los saludamos nuevamente, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Noticias y nos vamos a ir directamente a Avenida de Mayo, 9 de Julio, Juan. Exactamente, ahí está nuestro móvil con Silvia Fernández por los cortes y bloqueos planteados por la CTA disidente que encabeza Pablo Moyano. Contanos Silvia, Micheli, perdón. Con esta jornada, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Con esta jornada de movilización y paro que comenzó a las 10 de la mañana cortando los accesos a la ciudad de Buenos Aires, también ruta Panamericana y 202, la esquina de Corrientes y Callao, y un reclamo común que comparten la CTA, el Partido Obrero, el MST, la Federación Agraria, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Universitaria Argentina y también algunas asociaciones de pueblos originarios, que es la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores que estén bajo convenio colectivo de trabajo, la universalización y también la eliminación, por lo tanto, de los topes en las asignaciones familiares, por el 82% móvil en los haberes jubilatorios y la convocatoria urgente al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil con el objetivo de lograr un salario mínimo de 5.000 pesos. Con estos reclamos se están concentrando todos, como bien decían ustedes, en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar dentro de una hora a la Plaza de Mayo, donde se realizará justamente el acto de cierre de esta jornada de paro y movilización planteada básicamente por la CTA. Un sector de camioneros, aunque no adhiere la CGT de Hugo Moyano, está participando de este acto, al igual, como señalábamos, de un sector de la Federación Agraria encabezada por Eduardo Busi. Por ahora la concentración se está realizando, reiteramos, con el corte total de Avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizarse luego hacia la Plaza de Mayo. Gracias Silvia, hasta luego.